Los Juguetes de Cosa ¡Contemos Cosa! No, van a creer que encontré. Miren, peines, caparazones, esferas de cristal... ¡Qué bien, Cosa! Pero, ¿qué vamos a hacer con todas las cosas? ¿Qué hallaste? En primer lugar, no son solamente cosas. Por último, no vamos a hacer. Vamos a construir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Podemos inventar combinaciones increíbles! ¡Tantas posibilidades! ¿Y qué tal esta posibilidad? ¡Cosa quedó maravilloso! ¿Qué hace esto? ¿Es arte o algún tipo de herramienta? ¡Espera y lo verás! ¡Es un juguete! ¡Sí! ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Gira-gira? ¿Círculo increíble? O, tal vez, no sé. Yo sé que no sé. El nombre tiene que ser como el juguete. ¿Qué tal? ¡Trompo giratorio! ¡Ay, lo amo! ¡Con todas mis fuerzas! Cosa, ¿me puedo quedar con él? ¡No! ¡Ahora sí puedes! ¡Un regalo para mi amiga Ojos de Papel! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora uno para mi amigo vino! ¿Qué es este artefacto exótico? ¿Un aparato o algo similar? Podríamos llamarlo, quién sabe, arte. ¡Es un juguete! ¿Un juguete? Yo vine a buscar un libro. Pero esto me parece... ¿Cómo es la palabra exacta? ¡Extraordinario! ¡Necesito uno de esos! ¡No! ¡Es tuyo, York! Ahora puedes jugar y mirarte al mismo tiempo. ¡Dos de mis cosas favoritas! ¿Qué dices, Cami? ¿Quieres competir? Hmm... ¡Está bien! ¡Ahora el mío, por favor! ¡Eh, no! ¡Esto no funciona! ¡No! ¡Ay! Creo que ya no tengo más objetos. Pero no temas. En mi casa tengo muchas cosas para hacer todos los trucos giratorios que queramos. ¡Entonces, vamos!